Y el camino, J. Álvarez Buenas noches a Francisco ¿Cómo están los latinos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La Lima? ¿Cuántas veces me han fallado por mi corazón? Siempre ha sido lastimado ¿Cuántas veces he llorado por mi corazón? De que el amor siempre fui un fracasado ¿Cuántas veces me han fallado por mi corazón? Siempre ha sido lastimado ¿Cuántas veces he llorado por mi corazón? De que el amor siempre fui un fracasado Ya no creo en el amor Ya no creo en la mentira Y en las causas Todas veces que me hicieron sufrir Si no creen todo de mí Y nunca me valoraron Sigo siendo muy feliz Cupido ya busca otro Yo ya no quiero ser el pojo Que entregó su corazón en el papel Me das como dice la canción Cupido ya busca otro Yo ya no quiero ser el pojo Que entregó su corazón en el regalo Me das como dice la canción ¿Cuántas veces me han fallado por mi corazón? ¿Cuántas veces me han fallado por mi corazón? Mi corazón siempre ha sido lastimado ¿Cuántas veces he llorado por mi corazón? ¿Cuántas veces me han fallado por mi corazón? ¿Cuántas veces me han fallado por mi corazón? ¿Cuántas veces he llorado 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 por mi corazón? Y que llevaba choculante y regalaba tosada Ahora se le mamas y le juntan la cabrón Ya no le paro repito Ahora solo se lo ofendo No me vuelvo a enamorar Te voy a fijar en puta corazón, te lo prometo Cuántas veces me han fallado Mi corazón siempre ha sido lastimado Cuántas veces he llorado En el amor siempre fui un fracasado Cuántas veces me han fallado Mi corazón siempre ha sido lastimado Cuántas veces he llorado De que el amor siempre fui un fracasado De que el amor siempre fui un fracasado Con la zona de la lima La salvadoreña De que el amor siempre fui un fracasado Ché, ché, ché Representando la lima De que el amor siempre fui un fracasado No sabes cuánto que haces No sabes cuánto que haces No sabes cuánto que haces